Hola, hola, hola mis amores, ¿cómo están? Una vez más bienvenidos a este su canal con Pau Pau. Hoy estoy de celebración porque ya cumplo mis 19 semanitas de embarazo. Estoy muy feliz, muy contenta, como siempre digo, muy bendecida, llena de buenas vibras, siempre manteniéndome positiva ante todo. Pese a que ser madre no es nada fácil, ser madre es una tarea complicada que conlleva responsabilidad, mucha paciencia, mucho amor y sobre todo esto, perseverancia, porque cargar un bebé en el vientre es una gran responsabilidad. Aparte de eso, nuestros cambios en el cuerpo, síntomas, estados de ánimo, todo es tan divariado, todo es tan desbalanceado y la realidad es que es un sacrificio con mucho amor que hacemos nosotras las madres por nuestros hijos. Así es que yo sé que muchas que son madres me pueden entender y las que están pasando por este proceso también pueden entenderme y las que están en el proceso de búsqueda de su bebé pronto lo van a entender cuando les llegue su momento. Aquí estoy con mi chiquilina, mi chiquilina Lola, el grande que está, ya cumple sus casi seis meses. Cumple el día siete sus seis meses de vida y está bastante grande, muy cariñosa, muy buena conmigo, siempre está cuidándome, dándome mucho cariño, es un ser de mucho, de mucho, de mucho amor. Entonces, quiero hablarle de mis síntomas de embarazo, los cambios que he tenido últimamente, desde la semana 18 para acá, he tenido muchos cambios, muchos síntomas, salud, tiene alergia. He tenido muchos cambios hormonales, quiero enseñarles cómo está la barriguita. Pues así está mi barriguita en mis 19 semanitas de embarazo. Miren qué cosita más preciosa, qué cosita más bella, más hermosa. Esta cosita está creciendo mucho, se mueve muchísimo, se mueve mucho, es bien activa. Mi bebé, estoy muy contenta. Una preciosa de mamá. Y definitivamente que este cambio me ha venido muy bien, porque el poder sentir a mi bebé me llena de mucha satisfacción, me hace sentir segura de que mi bebé está saludable, de que está bien, de que se mueve mucho. Aún puedo bailar, si quiero bailar, puedo agacharme, recoger cosas, puedo hacer flexiones. En realidad, este tamañito de embarazo no me impide hacer nada. Quiero hablarle de los síntomas que he tenido con relación al embarazo. Bueno, con relación a los síntomas, hace tres días atrás estaba desayunando y me dieron náuseas, que no es muy común en mí. Y cuando le dije a mi esposo, por favor, alcánzame el básquet para vomitar, fue corriendo, me lo buscó y en efecto vomité. Me lo encontré raro, porque yo, ya en esta etapa de mi embarazo, ya yo no vomito, no tengo ningún tipo de incomodidades, ni náuseas, ni nada. Me pareció súper extraño, pero solamente fue en esa ocasión. De ahí para allá no he vuelto a vomitar, ni me han vuelto a dar náuseas. Me está dando mucho apetito, estoy... Que me devoro todo, parezco a Monster Cookie. Me parezco a Pac-Man. Bueno, así, ñan, 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 ñan. Me lo devoro todo. Ya me están dando más santos dulces. Ayer fui al supermercado con mi esposo, hicimos unos encarguitos. A comprar algunos groceries y cositas para la casa. Y compramos un apple pie. Compré mantecados, helados. Compré bizcocho de maíz. Que realmente para mí es hasta extraño, porque en el primer trimestre del embarazo no quería saber de la comida. No quería saber de los dulces. Literalmente todo lo que me comía era salado. Y no se me antojaba nada dulce. Despreciaba el dulce totalmente. Sin embargo, ahora mi cuerpo está más tolerante al comer dulces. De hecho, hasta se me antojan comer dulces. Y estoy feliz. Ayer hice una mezcla de muchas comidas y me cayeron super bien. Bueno, para hacer digestión, cuando es muy tarde, se me pone un poquito lenta la digestión. Solo un poco. No como al principio del embarazo, que no podía hacer absolutamente nada de digestión. Y duraba más de cinco horas para poder dormir. Porque tenía la comida que sentía que la tenía aquí atragantada. Y con ganas de salir de ella, porque es tan incómodo. O uno querer dormir y no poder porque tienes indigestión. Con relación al extrañimiento. Últimamente me ha dado un poco de extrañimiento. Pero lo estoy controlando. Porque estoy tomando unos jugos naturales. Que les voy a explicar por qué, la razón de esos jugos. Y a la misma vez, están haciendo doble efecto en mi cuerpo. En sentido de que estoy mejorando el propósito por el cual lo estoy tomando. Y a la misma vez, me ayudan con el extrañimiento. Les voy a contar algo que me sucedió. Hace casi tres semanas atrás, cuando tuve mi cita con mi ginecóloga. Ahí fue que le hicieron el ultrasonido a mi bebé. Y me hicieron el primer ultrasonido, que es el 3D. Donde pude ver sus facciones. Su composición facial. Y ahí pude comprobar que es igualito a su papá. Se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a su papá. Las orejitas. Esta parte del mentón. La naricita, todavía estoy en ese debate. Si se parece a la mía o se parece a la del papá. La boquita. Hasta los piececitos idénticos a los de su papá. Idénticos, idénticos a los piececitos de su papá. Entonces. Es tan hermoso, ¿verdad? Vivir estas etapas del embarazo. Poder cada día descubrir algo nuevo. En tu bebé. Que se mueve. Que es activo. Que las pataditas. Ya puedo sentir las pataditas de mi bebé. Que a veces siento como si estuviera dando una vuelta. Así en el estómago. Para voltearse a boca abajo. Y es maravilloso. La razón por la cual les quiero hablar de este tema. De mi cita con el ginecólogo. Aparte de que pude ver las facciones de mi bebé. Y le hicieron el ultrasonido genético. Que es para verificar que todo su cuerpo esté formado. Que sus órganos estén formados. Que no tengan ningún tipo de problemas genéticos. Como síndrome de Down. Entre otras enfermedades físicas. Que puedan descomponer su cuerpo. Gracias a Dios salió perfecto. Hasta ahora todo salió maravillosamente bien. No hubo ningún tipo de complicaciones. Ningún tipo de deformación. El bebé se ve muy activo. Su tamaño está ideal para el tiempo que tiene. Ya esa parte básicamente ya fue un checkmate de aprobación. Pero mi esposo tiene una condición. Que se llama death sickle cell. Que es como cuando las células del cuerpo carecen de oxígeno. Y no se multiplican de una forma normal. Sino que el proceso de multiplicación es más lento. Debido a que tiene falta de oxígeno en la sangre. Por lo tanto esto es una condición genética. No es una enfermedad. Pero es una condición genética. Que tampoco es algo que requiera de atención médica. O sea, simplemente mucho cuidado en la casa. Tomar mucha agua. Tomar vitaminas. Comer saludable. Hacer ejercicio. Todo eso ayuda muchísimo para mejorar y tener una calidad de vida. Sin embargo, no pese a eso salí con anemia. Cuando me hicieron los estudios. Yo salí con anemia. Creo que fue un 22 de anemia. Que no es ni demasiado bajita. Ni demasiado alta. Es como un happy medium. Pero salí con anemia. Y con razón me estaban dando tantos mareos. Porque recuerdo que después que me sacaron todas esas tubillitas de sangre. Para hacerme los estudios en los primeros sonogramas. Empecé a notar que estaba dándome mucho mareo. Me sentía asfixiada. Como con falta de oxígeno. Iba a las tiendas con mi esposo. Y tenía que salir, pagar y irme. Porque no aguantaba. Me sentía que allí no había oxígeno. Corriendo en las tiendas. Y me faltaba como el aire. Y me tenía que ir. Entonces me daban unos mareos tan intensos. Que sentía que me iba a desmayar. No eran mareos frecuentes. Pero eran mareos que cuando yo no almorzaba o no desayunaba temprano. Mi azúcar, mi nivel de azúcar bajaba. Y mi nivel de presión aumentaba. Y mi nivel de oxígeno bajaba. Entonces me sentía asfixiada. Con dolor de cabeza. Mareada. Con el corazón un poco acelerado. Era horrible. Entonces en el hospital me sugirieron varias opciones. Para poder manejar este tipo de problemas. Que básicamente es muy común en la mujer embarazada. Que le baje la presión. Que le baje el azúcar. Que le den mareos. Que le den náuseas. Que le den vómitos. Que todo eso. Jaqueca. Todo eso es completamente normal. Y hasta tener anemia durante el embarazo es normal. Porque acuérdense que hay una vida dentro de nosotras. Que se está literalmente alimentando de nosotras. Y nuestra sangre también está fluyendo y corriendo. De forma más lenta. Por la presión que ejerce el feto en el vientre. Acuérdense que la sangre fluye de forma circular. En todo nuestro cuerpo. Por eso se llama circulación. Circulación sanguínea. Entonces al bebé ejercer esa presión en el vientre. En la cadera. Y el seguir creciendo y creciendo. Hace que ese flujo sanguíneo cada vez sea más lento. Por lo tanto el nivel de oxígeno en el cuerpo. Va a correr de forma más lenta. Y si por ejemplo. Como me ha pasado a mí. Que por ejemplo estoy sentada. Y de repente me paro. Y voy a hacer otras cosas. No le estoy dando tiempo a la sangre. A que suba. Como de forma circular. Y esto es lo que provoca un shock. Un shock sanguíneo. Que detiene el nivel de oxígeno. Y me provoca una asfixia. Me provoca un mareo. Me provoca una recaída. Es la forma científica más clara. De poder explicar la razón de los mareos. Durante el embarazo. Porque la circulación. Ya no fluye de forma tan rápida. Porque el bebé sigue creciendo. Y sigue ejerciendo esa presión en la pelvis. En el útero. En el vientre. En la cadera. Entonces el nivel de circulación. Es un poco más lento. Por lo tanto dan mareos. Es completamente normal. ¿Qué yo estoy haciendo? Para ayudar a manejar mi anemia. Y para controlar los mareos. Y para sentirme mejor durante el embarazo. Bueno. El doctor me sugirió varias opciones. Me sugirió. Dos opciones. Pero. Siempre hay alternativas. Aparte de las sugerencias. De la medicina. ¿Verdad? Convencional. Y. Yo siempre opto por lo natural. Toda mi vida siempre ha sido así. Me gusta. Buscar otras alternativas. Que no tengan efectos secundarios. En mi cuerpo. Y mucho menos. Que perjudiquen a mi bebé. El doctor me sugirió. Hacer una. Unos estudios. Que consisten en. Inyectar. Una aguja. Insertar una aguja. Dentro del líquido amniótico. Donde se encuentra mi bebé. Para poder determinar. Si en efecto el bebé. Puede. O tiene. Anemia. Ya que su papá. También tiene. Esta condición del. Dexigot cell. Más la anemia. Que acabo de desarrollar. O que. Quizás. Ya hace tiempo. La tenía. Pero ahora. Me ha. Aumentado. Más el nivel. De riesgo de anemia. Por el hecho. Del embarazo. Que es completamente. Normal. Esto consiste. En insertar una aguja. Dentro del líquido amniótico. Donde está la bolsita. Donde se encuentra el bebé. Para tomar una muestra. De ese líquido amniótico. Y verificar. Si el bebé. Tiene anemia. Si el bebé. Tiene alguna. Deformación. Genética. En su sangre. Si puede tener. Dexigot cell. Igual que su papá. Y entre otras cosas. Y yo le pregunté al doctor. Que si esto. Incurría en algún tipo de riesgo. Para mi bebé. O si le afectaba. El doctor. Fue muy claro conmigo. Que se lo agradezco. Y me dijo que sí. Que podían suceder. Varias cosas. Podría suceder. Que. Al insertar la aguja. Pudiese lastimar al bebé. O. Pudiese coger alguna infección. O. Entre otras cosas. Él me explicó. A ver si me acuerdo. Porque eran tres. Tres consecuencias. Que podía tener. Podía lastimar al bebé. Podía coger una infección. O podía explotarse la bolsa. Del líquido amniótico. Y tener un aborto. Involuntario. Y yo le dije. Que yo no estaba de acuerdo. Con ese procedimiento. Que lo descartara. Que realmente no me voy a hacer. Ese tipo de estudio. Y me dio. Una segunda sugerencia. Que era. Entonces. Hacerme una transfusión de sangre. Para poder. Aumentar. Y reproducir más. En mi cuerpo. Los glóbulos rojos. Que no tengo. Por el hecho de la anemia. Porque. El tener anemia. Es una carencia. De glóbulos rojos. En la sangre. Y que esos glóbulos rojos. Que yo necesito. Para. Eliminar la anemia. Me los pueden proveer. A través de una transfusión sanguínea. Yo nunca me he hecho. Una transfusión sanguínea. De hecho. Le tengo un poco de miedo. Y. Siempre he pensado. Que de la única forma. En que me la podría hacer. Es. Si mi vida. Está en riesgo. Si. Me estoy muriendo. Por ejemplo. Dios me cuide. Y me libre de todo mal. Tengo un accidente. Y ese accidente. Conlleva una transfusión sanguínea. Para salvarme la vida. Solamente así. Yo me pudiese. Hacer una transfusión. Pero. Habiendo otras alternativas. Como las que les voy a mencionar ahora. No estoy de acuerdo. Con ninguna de las dos opciones. Que me dio el doctor. Hablé con mi madre. Mi madre es como yo. Ella. Básicamente. El conocimiento. Que yo tengo. De salud. Y del cuidado. De forma natural. Sobre nuestro cuerpo. Se lo debo mucho. A ella. Que siempre ha influenciado. En mi. Y es una persona. Que le gusta mucho. Indagar. Buscar información. Preguntar. Buscar alternativas. Naturales. Para el cuidado. Y la salud. De nuestro cuerpo. Consulté con mi madre. Y también consulté. Con mi esposo. Y los dos. Están de acuerdo. En que no me haga. Ningún tipo de procedimiento. Que conlleve el riesgo. Para mi hija. Porque. La realidad. Es que yo. Tampoco estoy de acuerdo. De hacerme esos dos procedimientos. Estuvimos investigando. Y descubrimos. La zanahoria. La remolacha. Las lentejas. Y la espinaca. Contienen. Muy alto contenido. En hierro. Especialmente. La espinaca. Y las lentejas. La zanahoria. Ayuda muchísimo. Con la reproducción. De los glóbulos rojos. En la sangre. Y la remolacha. Mucho más. También. El jugo de naranja. Es excelente. Y el jugo de limón. Son excelentes. Para la absorción. De hierro. En el cuerpo. Por lo tanto. He decidido. Llevo ya una semana. Haciendo unas batidas. Mi esposo. Me compró. Estos jugos orgánicos. De zanahoria. De zanahoria con remolacha. Y compré. Las bandejas. Que venden. Que son de espinaca natural. Las hojitas de espinaca. Y lo que hago. Es que todas las mañanas. Desde que me levanto. Mi primer desayuno. Es una batida. De jugo orgánico. De zanahoria. Con remolacha. Espinaca. También hay días. Que hago lentejas. Las pongo a hervir. Le echo vegetales. Calabazas. Papas. Para darle a veces. Un poco de sabor. Le echo pollo. Y las guiso. Con lentejas. Y me los como. Con arroz. O con otros tipos. De combinaciones. Y la verdad. Es que ya llevo. Una semana. Practicando. Ese. Nivel alimenticio. Ese ritmo alimenticio. Y me está. Ayudando muchísimo. Ya no siento. Esos mareos. Tan fuertes. Que sentía. Aparte. De que. Como ahora. Me apetito. Ha aumentado. Muchísimo. Estoy. Comiendo. Cada dos horas. También. Eso ayuda. Mucho. Porque antes. Yo no quería. Literalmente. No comía. Porque. Todo lo que comía. Me caía mal. O lo vomitaba. O no hacía digestión. Y duraba. Casi. Cinco. Seis horas. Sin comer. Y. Casi todo. Me daba asco. Las carnes. Me daban asco. No quería comer dulces. No quería comer nada. Y me limitaba. A comer dos o tres cositas. Que era lo que podía tolerar. Y más que todo. Frutas. Pues ahora. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy comiendo. Frutas. Vegetales. Estoy consumiendo. Leche de avena. Que es riquísima. Estoy haciendo. Mucha limonada. Sin azúcar. Agua con limón. Que me cae. Muy bien. Para la digestión. Hace que las comidas. Me caigan bien. En el estómago. O hice un arroz. Guisado. Con habichuelas. Rosadas. Entonces. Para muchos que no conocen. El molondrón. Como dicen. En República Dominicana. Mi país natal. En Puerto Rico. Le llaman. El. Quimbombó. Y en inglés. En Estados Unidos. Se le conoce. Como la. Okra. Que es. Un tipo de vegetal. Alargado. Que cuando lo cortas. Tiene semillitas redondas. Y es muy baboso. Pero alimenta muchísimo. Igual que la berenjena. Y son vegetales. Que sustituyen. La carne. Para las personas. Que son veganas. Vegetarianas. Que no toleran la carne. O mujeres. Que están en una etapa del embarazo. Que no toleran la carne. Como me pasaba al principio. Tienen esas opciones. De utilizar esos vegetales. Para su consumo. Que es la berenjena. La okra. La calabaza. Los squash. Que son los. Los calabacines. Y entre otros. Vegetales. Pues el caso es. Que estoy mejorando muchísimo. Gracias a esas batidas. Que estoy haciendo por las mañanas. Porque la realidad es que. La espinaca. Tiene un alto contenido de hierro. Y me está ayudando muchísimo. A recuperarme. Y sé que mi bebé. Está muy feliz. Muy contenta. De recibir esos nutrientes. Y sé que con el favor de Dios. Esta bebé. No va a nacer con ningún tipo de complicaciones. Ningún tipo de problemas. Así es que. Yo estoy feliz. Y. Tengo cita. Próximamente. Dentro de. Una semana. Y voy a hablar con mi doctor. Para explicarle. Verdad. Que. He estado mejorando. Mi estado. De salud. Debido a. Mi grado alimenticio. Que lo he mejorado mucho. Que ya ahora estoy comiendo más. Estoy tomándome mis prenatales. Mis vitaminas. De embarazo. Que también contienen hierro. Que no es la cantidad tan grande. Que se necesita. Y por lo tanto. Complemento. Con la alimentación. Más las vitaminas. Y ahí mi. Al nivel de hierro. Va aumentando. Las dosis son más altas. Y entre otras cosas. Pues. Que le puedo decir. Mi pelo ha crecido mucho. Mis uñas siguen creciendo. Pero yo me las corto. Me las voy bajando con la lima. Para no. Lastimarme. A veces se me. Como friego. Y limpio en la casa. Pues. Como. Uno brega con tanta agua. Pues. De vez en cuando. Se le parte una que otra. Pero. El acné. Se me está controlando muchísimo. Ya lo que me quedan son. Unos o dos o tres. Y manchitas. Cuando. Ya este acné. Yo vea en mi rostro. Que ya no me vuelve a salir. Ni una sola más. Entonces. Voy a empezar a hacer. Unos tratamientos. Naturales. Para blanquear. Estas zonas. Y. Empezar a tener. Ese rostro de porcelana. Que tuve alguna vez. Mucho antes del embarazo. Pero la prioridad. La prioridad. Ahora mismo. Es la salud. Mía. Y de mi bebé. En eso es que me estoy concentrando. En eso es que estoy enfocada. En cuidarme. En no hacer fuerzas. En no comer nada. Que yo entienda. Que pueda traerme problemas. Nada de alcohol. Nada de cigarrillo. Tratando. Tratando de mantener. Mis niveles. Mi estado de ánimo. Balanceados. Porque. La realidad. Es que. Durante el embarazo. Ya en esta etapa. El bebé. Percibe. Absolutamente. Todo. Tu estado de ánimo. Como te sientas. Si estás triste. Si estás feliz. Todo eso. El bebé lo siente. Y le puede afectar. A nivel. Emocional. Ya el bebé. En esta etapa. Aparte de todo. Lo que le mencioné. El pelo. Ya le empieza a crecer. Las uñas. Si es un varoncito. El escroto. Ya empieza a bajarle. Ya la niña. Si es niña. Está desarrollada. Tiene su parte femenina. Y su útero. Está formado. Le da hipo. Se chupa los dedos. Da pataditas. Y con las manitas. También hace fuerza. En el vientre. Cuando quiere voltearse. O quiere estirarse. Ya está totalmente formado. Y tiene todas sus partes perfectas. Está practicando la respiración. Tragando líquido amniótico. Aunque el bebé respira por el ombligo. Umbilical. Por el cordón umbilical. Ya el bebé respira. Pero está practicando la respiración. De forma. Traqueal. Tomando líquido amniótico. Y devolviéndolo hacia afuera. También hace pipis. Y también tiene. Sus. Popó. También hace popó. Lo que pasa es que. No lo hace como. Cuando nace. Que lo hace todos los días. Sino. Intervalos. En periodos de intervalos. Como una o dos veces en la semana. Hace popó. Ese popó. Sale. A través. Verdad. De nuestros. Mismos sistemas. Y. Se convierte. Como en una capa. Para su piel. Que es como una capa. Gracienta. Que lo protege. Del frío. Esto hace. Que el bebé. En periodos de invernación. De donde hace mucho frío. Que el. La. El líquido amniótico. Este. En una temperatura. Inadecuada para él. Esta grasa. Esta capa. Lo que hace. Es que lo protege. Y evita. Que el bebé. Tenga altas temperaturas. En su cuerpo. Acuérdense. Que todavía. La piel del bebé. Es media translúcida. Porque no tiene suficiente grasa. En su. Cuerpecito. Y por esto. Su temperatura. Aumenta. Por lo tanto. Esa grasa. Lo que hace. Es que protege. Todo su cuerpo. Para. Evitar. Que las temperaturas. Le puedan afectar. Por esto. Es que muchos bebés. Nacen. Con unas capas. Grasientas. Color. Grisácea. En todo su cuerpo. Otros nacen. Con poquita. Y otros nacen. Con mucha. Todo es dependiendo. Verdad. Cuanta grasa. La pueda. La ver almacenada. Dentro del saco. Agniótico. Pero. Esto. Es con ese propósito. Y entre otras cositas. Bueno. La realidad. Es que ya el bebé. Está más perceptible. A los sonidos. Escucha muy bien. A la voz de la mamá. El latido del corazón. De su mamá. La voz de su papá. El sonido de los pájaros. Pasa afuera. El ambiente. Si pasa alguna. Patrulla. Sonando biombos. Pues el bebé lo va a escuchar. Va a escuchar la música. Y hablando de música. Ya yo le pongo a mi bebé. Música. Para embarazo. Las consigo en YouTube. Y las busco. Música. Para mujer embarazada. Que son músicas. Instrumentales. Que sirven para estimular. El desarrollo cognoscitivo del bebé. Esto hace que el bebé. Cuando nazca. Tenga un desarrollo mucho mejor. A nivel intelectual. Y sea más inteligente. Y está comprobado a nivel científico. Que ponerle música al bebé. En el vientre. Materno. Ayuda muchísimo. A su desarrollo cognoscitivo. Y su inteligencia. Aumenta a gran capacidad. También le hablo a mi bebé. Por las mañanas. Le doy los buenos días. Y mantengo esa comunicación. Con mi bebé. Porque es muy importante. Que el bebé. Desde el vientre materno. Ya tenga esa conexión. Íntima con sus padres. Mi esposo también le habla. Le canta. Y ya hemos sentido. Sus pataditas. Sus movimientos. Es muy activa. Mi chiquita. Y estoy muy feliz. Muy contenta. Muy bendecida. Definitivamente. Es un cambio para mí. Muy especial. Ser madre. Es una experiencia única. Así que. Para mí. Es lo mejor. Que me ha podido pasar. Y siento que. Como toda primeriza. Siempre nos da ese temor. De que las cosas. No salgan como esperamos. Pero. Confiamos en Dios. De que. Si seguimos cuidándonos. Y dando lo mejor de nosotras. Y no haciendo ningún desarreglo. Este embarazo. Se pueda lograr hasta su término. Y que ese bebé pueda nacer. Y ver la luz del día. Y poder. Disfrutar con su familia. Y llegar a. A la familia. Como debe de ser. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Este video. De verdad que. Si. Nunca habías visto. Los videos que he hecho. Que son. Dándole seguimiento. A mi embarazo. Que son mis blogs. De embarazo. Semanales. Bisemanales. Y mensuales. Te invito a que los veas. Y. Las realidades. Que. Si no te has suscrito. A mi canal. También te invito. A que te suscribas. Para que puedas. No te pierdas. Ninguno de los videos. Educativos que hago. Que ayudan muchísimo. A la fertilidad femenina. Y masculina. Porque acuérdense. Que la fertilidad. El embarazo. Es cosa de dos. De la mujer. Y del hombre. Sé que es muy importante. Que tanto el hombre. Como la mujer. Se cuiden. Y. Y busquen su. Sus alternativas naturales. Para mejorar. Y aumentar. La fertilidad. En ambos. En ambas partes. Así es que nada. Mis amores. Muchos besos. Y muchas bendiciones. Muy buena vibra. Y recuerden siempre. Que en la unión. Está la fuerza. Así que. Chao. 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 Chao.